A las 4 M y los demonios empezaron a relaverse Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece A las 4 M y los demonios empezaron a relaverse Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece A sus pie, a dipper, líder, dealer, dipper Tito tiro libre, prima, rival, trick de rique Y del nivel no se invita, rival, rival, middle finger Tú no mezclas un fucking hiper-trippy Tripe-dic, hiper-tripe, necquices, una plinta Fucking nigga, ni mierda, pegale con estica No paro en errar, yo que speaker, I'm freaky I am Rickman, soy gay Trip raro, verbi, mano cubierta por un guante en P I know, moviéndose para ambos lados Supos de haberme preguntado si esto era un sueño o solo otro trip raro A las 4 M y los demonios empezaron a relaverse Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece A las 4 M y los demonios empezaron a relaverse Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece Magnum Adivine de altura y me siento ajos y de rato Yeah, aplinca basura alternativa después Ja, pega el cartón y vio todo como Last Games Boy partially metido ni un juego Super 就是 64 Ya no me llamen que no estoy ya toriendo a la luna no yo Yo recuerdo me llaman by Euno Síjo mano, mi baby digo un solo Lu-ooh Dio sirva, me pandeja si me hundo �트outhe Pero a los niños perdidos cancí al mundo Viendo las nubes por encima Imagino que todos son hormigas Me da igual la caída Llevo mi corazón a la vida Son las 4M y los demonios se empezaron a relamper Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece Son las 4M y los demonios se empezaron a relamper Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece Soy un fantasma así que me canto hasta que desaparece